Música 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 ¡Gracias! 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 No me digas lo que hay ayer No me digas lo que hay jamás Tanto tiempo de mi vida Controllado y domesticado Oye, estudiando y después trabajando Dime cuándo voy a ser libre 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 Búin la cubana Búin la cubana Ras dope elidad Entre especial entre Que eres inocente En la humanidad En la humanidad En la humanidad En la humanidad ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!